Con mucho gusto, Uruguay, Alemania, un clásico, dos campeones del mundo por la medalla de bronce. Unas cuadras para allí está el hotel de Uruguay, nuestro hotel está por allá, y nosotros aquí estamos, con los jugadores, con el gallego González, con el fotógrafo del país, Pérez. Estamos viviendo esta jornada de extensión, hoy es tarde de entrenamiento, y los jugadores están aquí. Yo soy, yo soy, al Mama Dismendi. Está como loco, ¿quiénes sabe quién es? No, no, no. This is Mama Dismendi. Mama Dismendi. Todos quieren un autógrafo, mirá. No, mirá, es eléctrico. Ah, sí. Si no, es eléctrico. En un billete firmaste. No, 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 no ¡Gracias! 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 Pablo Forlán fue el mayor ídolo de mi época, en 1970. Y ahora hay Diego Forlán. Él ha de jugar en São Paulo. Y Darío Pereira. Espectacular. El mayor jugador que ya jugó en Brasil. Uruguay necesita mandar más jugador para Brasil. Después de Darío Pereira y Lugano, estamos en falta. Gracias.